Hola que tal mis Nakamas, bienvenidos sean todos, yo soy Lachi y aquí les traigo un nuevo y suculento video para ver, para ustedes En el video de hoy voy a hacer otra sección de Mangaka Lachi, esta vez complaciendo al usuario de Facebook Jesse Ordóñez, que me pidió que le dibujaran carecidamente a Kinga, de la serie Lachi Bueno Jesse, este video es especialmente dedicado para el mejor que lo disfruta Bueno, esta es la foto de Jiki que voy a dibujar, mas o menos la de perfil Ya lo saben Jesse, este video es especial para ti, espero que te guste el dibujo que te voy a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí tenemos a Diggio Diggio, espero que a Jessy Ordóñez le guste mucho este dibujo y le dé like, espero que le guste mucho, aquí les muestro como quedó al final, que a Jessy le guste, 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 que a Jessy le guste. Bueno, hasta aquí el video de hoy, ya saben lo que leían que hacer, si les gustó este video, apoyenme con un pulgar, arriba, bien, bien arriba, recuerden suscribirse al canal para que la familia vean la cama, suscríbanse caballero que es rápido y no le cuesta nada, y recuerden también activar la campana de notificaciones para que YouTube se notifique cuando suba un nuevo video, los quiero mucho, sayonara baby. ¡Gracias!